Damos las gracias a todas las personas de buen corazón, ya que gracias a ustedes este proyecto es un sueño hecho realidad. Junto a ustedes hemos vivido, hemos palpado la necesidad de muchas familias. Todos unidos hemos logrado que muchos niños, adolescentes y ancianos tengan una oportunidad, una esperanza más. Todos unidos por una misma causa para poder tener un final feliz. Bueno, miren, ahorita venimos para donde el padre es soltero con los cuatro niños, abandonados por su mami. Así es que por ahí están calladitos, no molestan. Viendo los muñequitos están. Buenas. Hola. Hola. ¿Cómo estás? Bien. El sol molesta aquí, Ana. Bien. Y solita estás. Solita estás. Sí, es que por ahí andan a mi patio y compramos. Ah, ¿y tus hermanitos? Ah, se llevó a mi otro hermano, segundo. ¿Se llevó a Mardín? Y a la niña. ¿También a la bebé? Ajá. Ah. Yo con el tercero. Ah, bueno. ¿Cómo le dices? Con Eric. ¿Listo? Como dice el primero, el segundo. Bien, sabe. Cumpleañero, el ex cumpleañero. ¿Y se acabaron todos los dulces? Sí. ¿Y el pastel y todo? ¿Y el pastel se lo terminaron? Un día duro. Un día duro el pastel. Sí. ¿Y los sándwiches? Contame. Todos los comidos. Estaban ricos. Ah, qué bien. Bien buenos los dulces. Ah, pues sí. Vamos a esperar a tus hermanitos. ¿Por qué traemos ahí unas cositas para ustedes? Ah. Ajá. Va, esta visita la estamos haciendo gracias a la señora Julia Níbar. Ella les envió a ellos para una bendición. Entonces, nosotros decidimos comprarles zapatos y ropa. Así es que ya les vamos a contar. Miren, por ahí viene ya don Ernesto con sus dos niños del mercado. Y dejó a dos en casa. Así es que. Ay, qué linda se ve con la diadema. Buenas tardes. Hola, Marvin. Por aquí venimos visitando a nosotros. ¿De verdad? Ay, qué bonita se ve. Génesis. Qué bonita te ve, Génesis. Se acaba de caer ahí, venía llorando. Ah, pero mire. Más cayó en la gran polvazón, se fue a caer. Ay, no, pobrecita. Toda llenó de tierra, la pobre. Sí. Vaya. ¿Comprando andaban? Sí, comprando un pedazo de queso ahí para comer. Ah, sí, está bueno para el almuerzo. Sí, para el almuerzo. Hay que comer con tortilla y quesito, ya se come bien. Sí. Miren, ahorita vamos a mostrar lo que compramos. Miren qué bonito para Araceli. Mira, Araceli. Qué bonito. Ay, qué bonito. Mira, mi besita Sofía. Ajá. Igual que la Sofía. Así es que lo vamos a poner acá también. Porque ahorita estamos sacando todo lo que compramos. Ay, así vos esos vestiditos te quieres poner, mira, este chalequito con ese vestido. Miren qué bonito. Primero el vestido. Primero el vestido. Le pones el vestido. Y luego. Ajá. Vaya, aquí traemos, miren, los crocs de Eric. No, no son de Eric. Sí. Igual el creto mío. Así vale. Vaya, acá vamos a hacer la entrega de las nuevas cosas que traemos. Por acá. Allá creo que está la factura. O aquí. Aquí tenemos la factura. Vamos a buscar la factura. Se nos ha extraviado. Se nos ha extraviado la factura. Bueno, por acá, miren, tenemos los nuevos regalos para los niños de Don Ernesto. Don Ernesto decir, a mí nada me traen. Yo no paso en mi misma ropa. Sí, no hay muchas gracias, oiga, de antemano. A las personas que me están brindando el apoyo grande, les agradezco muchísimo, porque para mí, como siempre les digo y les sigo repitiendo, ¿verdad? Es una bendición tan grande, tan hermosa, pues, recibir esta bendición de parte de ustedes que los están brindando este gran apoyo para mis hijos y para todos, porque hasta yo me siento alegre, ¿verdad? Como acabamos de decir, a pesar que yo no paso lo mismo, pero yo me siento alegre con mis hijos, ¿verdad? Siente que usted va a estrenar todo eso, ¿verdad? Sí, la verdad, sí. Lo único que es el vestido, sí, no me lo puedo poner. Y yo le dije que ese mejor le iba a quedar. Ay, broma. Vaya, miren, vamos a hacer la entrega. Muchísimas gracias. ¿Vendí a Araceli? Mira, mi amor, ese vestido precioso, mira. Está bonito el vestidito para mi hija. Vaya, miren. Miren qué preciosa se va a ver. Miren, ese color te va a quedar muy bonito por tu color de piel. Ay, miren, qué bonito. Sí, sí, es muy bonito, sí. Y a la medida. A la medida. Eso me gusta más. Sí, miren el chalequito aquí, que lo puede acompañar con él también. Ajá, de eso. Y le vamos a mostrar otro vestido que le traemos por ahí. Eso. Ay, qué bonito es. Ese es moradito tierno. Vaya, miren ese. Princesa Sofía. Lo tiene. ¿Te gusta también, Araceli? Sí. Sí, vale. Muchísimas gracias. Vaya, mi amor. ¿Qué más viene? Ah, por ahí viene como un suetercito para que te lo pongas encima, si vos querés. Y el chalequito. Porque como no tiene manguitas el vestido, y el papá es algo celoso. Es que para ir a la iglesia, dice él. Sí, para ir a la iglesia. Así es de que, miren, por acá vamos a hacer la entrega de los zapatos. ¿Dónde está Marvin? Para los papatrols. Marvin. Mira, mi amor. Aquel día lloraste porque no habían zapatos. Solo un par. Vaya, mira. Hoy te vas a poner uno, eh. Hoy vienen tres pares, mira. Vaya. Mira, estos son para ti. Mira, estos también son para ti. Y esos pumas que están ahí, son para ti. También son para él. También son para él. Son talla 33. Yo sé que te quedan. Uno era, mira, hoy fueron tres. Tres pares. ¿Ves? Muchas gracias. Muchísimas gracias. Y por acá, miren, hay unos crocs. Estos sí son de Eric. De Eric. Por ahí, son pequeñitos para él. Aquí están, miren. Cabal es la medida. Y por ahí también viene una camisa de vestir para ti, mi amor. Vaya, mira. Mira, esta es para ti, mira. Mira, ahí. Cabal viene. Miren, qué bonita, sí. Sí, es para ti. Sí. Vájame, mirá. Ya viste. Guau. Sí, esta te va a llevar. ¿Te gusta ir a la iglesia? ¿Te gusta? Ah, qué bonito. ¿Vá, pues? Mi mamá. Preguntándote que hizo su mamá, dónde está. Pobrecito. Ah, ¿vos querés que te traiga una mamá? Pobrecito. Mamá. Este es el que siempre te dicen. ¿Dónde te voy a conseguir una mamá, Dios mío? ¿A dónde estará una madre soltera, Dios mío? ¿A dónde habrá una madre soltera para don Ernesto? Una madre que en verdad quiera hijos, díganos. Que ella quiera cuatro niños bonitos. Un gran paquete incluido ya. Sí. Aquí va todo, todo, todo. Todo incluido ya. Alguien que ya no quiera tener hijos porque aquí ya hay cuatro. Sí. Seguimos aquí platicando con don Ernesto. Dice don Ernesto que él quisiera una esposa. O sea, que ella quiera cuatro niños. Porque miren, ya aquí ya están los niños. Así es que a ver qué tal, a ver qué dice Dios, ¿verdad, don Ernesto? Sí, a ver qué tal. A ver a quién nos prepararía Dios por ahí porque siempre me imagino que hay personas, ¿verdad? Que a veces anhelan tener un hijo y a veces no pueden, ¿verdad? Exactamente, tiene razón. Pero a veces uno cuando los tiene, habemos padres o madres que despreciamos a nuestros hijos. Que los abandonan y se van. Porque pienso de que no es correcto, ¿verdad? Porque la verdad un hijo es una bendición tan grande que nos llega a nuestra vida. Incluso hasta poder cambiar nuestra forma de vivir. Nuestro, o sea, cambiar todo, pues. Sí, así es. Porque un hijo es lo único. El hijo que lo puede tratar la manera uno de tratar la manera de cambiar, ¿verdad? El que es responsable también, ¿verdad? Pero el que no es responsable, pues sabemos de que, aunque nazcan unos miles de miles de hijos, no van a ser responsables nunca, ni en que sea con uno. Sí, es cierto. Pero sí, gracias a Dios que ahí tenemos la bendición de los cuatro niños. Les agradezco muchísimo a las personas que nos han brindado esta ayuda. Como les repito, pues me siento agradecido. Hoy ya van a tener estreno para Navidad mis hijos. Ya van a tener estreno, pues, y muchísimas gracias. Aunque escuché que... Por la bendición tan grande. Escuché que Araceli ahora quiere estrenar el vestido para ir a la iglesia. Sí, ahora vamos a ir a la iglesia. Ajá, no van a esperar hasta el 24. Sí, quieren ponérselo desde ya, dicen, porque quieren ir bien bonitas a la iglesia. Sí, así es. Está bien, está bien. Así es que miren, zapatos muy bonitos. Ah, Marvin, las camisetas tuyas, Marvin, vení. Mira, Marvin. Esa camiseta es para ti, mira. Mira qué bonito de Batman. A la medida, ¿verdad? Sí, a la medida. Vamos a ver la otra. Sí, aquí está la otra. Mira, Marvin. Qué bonito de Batman. Mira, cabal, ¿verdad? A la medida. Mira, a la medida. Tienen buen cálculo. Sí. Aquí está también para los zapatos, tenis, para los pies que tienen. Ahí vienen, ¿cuántos? ¿Seis pares? ¿Cuatro? No, un par que vos. ¿Cuatro vienen? No. Cuatro pares. ¿Verdad que ella dijo que este agarrara? Entiendo. El celeste. Ajá. Ahí, es que miren, los colores de los varones, colores de varones, agarran los varones un par cada uno. Sí. ¿Y las hembras? Sí. Ajá. Yo ya te la hembro. ¿Y el que? ¿Y el que? ¿Y el que? Vale. Recuerden que miren, son muchas cosas, así es que no, no van a pelear. Sí, sí. ¿Verdad? Y ya viene el cabal para, destinado para cada quien. Ajá. Y en otra vez, si les voy a traer calcetines, porque dicen que no tienen calcetines. Sí, sí. Aquí les hace falta todo. Todo, todo lo que es el lugar, le hace falta. Sí. Hasta esposa, dice don Ernesto. Hasta esposa, falta una mujer de hogar, una mujer en la casa. Una formal, ¿verdad, don Ernesto? Sí. Una como la que se le fue ya no. Si viene una persona, mejor o igual que la que nos dejó, pues, la verdad, ahí sí no es bienvenida. Pero si viene una persona con el anhelo de querer tener un hogar formal, de querer poder vivir tranquilamente, pues, y honestamente, pues, sea una gran bendición de Dios, ¿verdad? No solamente para mí, sino que también para ellos, porque igual nosotros somos de las personas, somos de las personas de que le echamos, como se dice, el dicho, echamos el cuero al agua, ¿verdad? Porque sí, tratamos la manera de poder ir saliendo siempre adelante, tal vez no ganando grandes cantidades de dinero, ¿verdad? Pero sí trabajar para su esposa. Sí, que sea como se dice, pues, ganar para la comidita, ganar, digamos, un poco en vestuario cuando se puede, y cuando no se puede, pues, ni modo. Pero a Dios, más que todo, hay que pedirle, ¿verdad? Que nos prepare siempre un buen trabajo, porque solo Dios nos puede preparar un trabajito para poder irlo sosteniendo, ¿verdad? Sí, así es. Vaya, ahorita vamos a entregar la factura de la ropa. Por acá viene la factura. Por ahí mi hermano la va a mostrar. Bueno, por acá les vamos a mostrar la factura. Miren, dos vestidos de princesa, $30 dólares. Cada uno, $15 dólares. Dos pares de zapatos, $40 dólares. Cada uno cuesta $20 dólares. Un par de crocs, $4.50. Una camisa de vestir, $10 dólares. Dos camisetas, $12 dólares. Seis cada una, dice. Y las punteras, $2 dólares. Vaya, si ustedes recuerdan, aquel día nos llevamos un par de zapatos para cambiarlos. Por eso es que acá nada más hay dos pares en la factura, pero ahí hay tres, miren. Ahí hay tres pares. Porque ese otro par era un cambio. Porque al niño le quedaron muy pequeños, así es que ahí están. Y salió un total de $98 dólares, miren. Por ahí está. Así es que le vamos a dar las gracias a señora Julia Aníbar. Ella mandó $100 dólares y con eso les compramos todo eso. Por ahí están, miren. Por ahí están todas las cosas. Y por acá le vamos a dejar los $2 dólares que sobraron. Pero como siempre, los niños a veces quieren un dólar, ¿verdad? Vamos a dejar $4 dólares. Dos eran de cambio. Pero miren. Vamos a dejar cuatro. Vaya, venía. Gracias. Muchísimas gracias. Y este va a ser el de la bebé en moneda. Gracias. ¿Así, gracias? Gracias. Gracias. Gracias, niña Julia. Muchas gracias. Gracias, niña Julia. Muchas gracias. Dios se lo pague. Y dice, ay, no, ella no habla. Le comieron la lengua a los ratones. ¿Y vos, mi amor? Gracias. Vaya. Ah, hoy sí dijiste gracias. Vaya, mi amor. Hoy se habló a lo profundo. Vaya, así es que le vamos a dar las gracias a la señora Julia Níbar. Porque ella, pues, les envió estas cositas. Ella quería que compráramos zapatos, ropa para los niños. Así es que miren. Todo esto se compró. Muy bonito. Por ahí hay unos vestidos preciosos. Mira. Y unas camisetas. Todo está muy bonito. Vaya. Y en esta ocasión le quiero comentar a don Ernesto. Vamos a aprovechar el tiempo. Este, él nos contaba que acá no tiene agua potable. Y que fuera de bendición para él. Que entre todos pusiéramos un granito de arena para ayudarle con eso. Poner el agua potable. Así es que le voy a contar, don Ernesto, que ya comenzamos. Sí, sí. Ya bastantes personas, pues, quieren poner su granito de arena. Pero hasta ahorita no se ha concretado nada. No han llegado esas ayudas. Pero por el momento cuento con 200 dólares de señor Jorge Varela. También contamos con regalo de Dios. Ella envió 433 dólares. Tenemos un total de 633. Tenemos un total de 633 dólares. Así es de que, no sé qué me dice don Ernesto. Porque, fíjense, les quiero comentar que don Ernesto me dice que acá como que va a ser imposible el agua potable. Porque él ya investigó, dice, y como miren, si ustedes se fijan por allá, pues, todo es montaña y está bien difícil. Al otro lado, dice él, que hay una colonia. Pero está bien lejos. Probablemente hasta acá no lleguen las tuberías. Cuénteme lo que le dijeron de eso. Sí, fíjense que yo fui a ver, digamos, el primer día, fui a consultar con las personas del proyecto del agua potable, con los directivos. Y, pues, la verdad, como en este sector de acá, verdad, donde ella les acaba de mostrar, donde, no sé si ustedes se fijaron la vez pasada, de que cuando vinieron también las ayuditas, digamos, verdad, que ella venía tomando el video, pues, la verdad, había unos, hay unos bordos, están unos bordos bastante empinados y está en la calle bastante fea, verdad, porque hay bastante piedras grandes. Y no hay casas, no hay nada. No hay casas. O sea, las tuberías hay que traerlas de la colonia, verdad. Sí, las tuberías hay que sacarlas de la parte del lado de la colonia, que está allá de aquel lado, que son aproximadamente, quizás, como un kilómetro, verdad, de distancia. ¿Verdad que sí? Yo creo que más. Más, verdad. Sí, sinceramente, hay más. Sí, porque hay bastante, bastante el recorrido que hay que hacerlo. Y, pues, la verdad, yo fui a consultar con las personas y hubieron unas personas que me, este, los directivos de allí me dijeron que iban a venir a inspeccionar el sector. Pues, este, la verdad, me dejaron solamente así, verdad, como han visto que me iban a venir a solucionar, a ver el detalle cómo estaba. Y, pues, la verdad, como vi que ellos no vinieron, yo fui a consultar a otro lugar. ¿Verdad? Onde igual ponen agua potable, ¿verdad? Sí. Fui a ver el otro lugar y, incluso, este, yo traté la manera de ver cómo podía platicar con el propio señor, el dueño del agua, para ver si me podía mandar él a alguien para que pudiera venir a ver el sector, ¿verdad? Sí. Y, la verdad, a las horas de las horas me dijeron que sí iban a venir y ya no vinieron porque dicen que es muy difícil que el agua logre llegar a este sector, ¿verdad? Está bastante difícil. Que logre llegar porque, como les comento, por las cuestas que hay y por las subidas. Y, pues, la verdad, a veces, yo, como les digo, ¿verdad? Yo anhelo, pues, anhelar a tener mi agüita potable. Entonces, pues, la verdad, aquí se ocupa bastante agüita por mis hijos. Por los niños. Por la higiene que hay que prácticamente bañarnos. Yo, a veces, cuando llega, digamos, la tarde y así como el día de hoy, ¿verdad? Que ya vamos aproximadamente como a la una y media de la tarde. Hay veces que nosotros, para poder dormir, digamos, aseado, pues, la verdad, nos vamos para un sector bien retirado de acá para ir a ver, digamos, que nos regalen agua para podernos bañar, ¿verdad? Y poder dormir con ellos, digamos, que ellos duerman aseado, ¿verdad? Duerman bien limpio. Y, pues, la verdad, yo siento que me hace falta muchísima el agua. Eso es lo más importante. Ajá, este, me hace falta muchísima el agua porque, la verdad, es importante un hogar, ¿verdad? Pero sí, creo que no se va a poder así. Vaya, está la otra opción que me decía don Ernesto. Es la hecha acá de un pozo, ¿verdad? La hecha de un pozo, sí. Con un pozo en este sector, con un pozo en este sector, fuera bien, ¿verdad? Porque... Acá hay bastante agua. Porque hay bastante agua. Está un poco pachita el agua. No está muy honda. Pues, fíjense que yo siento que está honda también. Vamos a hacer el llamado, ¿verdad? Para todas las personas que nos quieran apoyar para hacerle un pozo a él. Con ese pozo, recuerden que acá hay cuatro niños. Tenemos que prepararlo bien, ponerle una tapadera de madera y también comprar una bomba, ¿verdad? Sí. Porque con electricidad sacan el agua. Ajá. Entonces, sí, para eso tenemos que sacar un cálculo de las cosas que se van a gastar, de todo lo que se va a gastar, se va a comprar y también hay que mandar a hacer ese hoyo del pozo. Sí, el pozo. Hay que averiguar todo eso. Porque, pues, con lo del agua habíamos pensado, ¿verdad? O pensábamos que eran 900 dólares, como usted nos dijo. Sí. Pero ya con esto nuevo que don Ernesto ya investigó, que hasta acá no le quieren traer esas tuberías. Y lamentablemente, miren, por acá hay otra colonia de este lado. Ahí les voy a mostrar, ¿verdad, don Ernesto? Sí, aquí puedo. Pero, como dice don Ernesto, allí hay dos lotes, por ahí, miren, hay dos terrenos que no le dan permiso para pasar esas tuberías, porque realmente eso es prohibido. Y les voy a contar por qué. Porque allí cuando construyan, arruinarían las tuberías de agua potable, que pasen por bajo, ¿verdad? Sí. O sea, no se puede. Prácticamente, digamos que ese sector quedaría más cerca de lo que es la parte del agua potable, ¿verdad? Sí. Porque la calle llega a donde está ese sector de ahí. Es un callejón que tiene salida para este terreno que ven acá y el terreno ese de ahí, ¿verdad? Pero el señor de ahí me estaba comentando, porque yo le pedí permiso a él, si él me podía dar el permiso para poder echar mi agua potable por ahí. Y él dice que no, que no se puede, porque dice que él tiene en venta el terreno ese, o sea, el terreno completo tiene en venta, ¿verdad? Pero él me dice que si yo en verdad necesito y yo tuviera, o sea, yo quisiera tener, ¿verdad? Pero no logro obtener toda esa cantidad. Él me estaba diciendo que me vende lo que son dos tareas de ahí para poder yo, poder echar mi agua potable en la línea esa de ahí que sería por el lado del cerco, ¿verdad? Ajá. Que sería por toda la línea del cerco. Uy, pero me imagino que caro, algo caro, don Ernesto. Fíjese que a mí él me estaba diciendo que seis mil supuestamente quiere por cada tareas. Ajá. Quiere seis mil dólares. Pero sí, es bastante largo el tramo, ¿verdad? Sí. Pero sí, lastimosamente, pues igual no tenemos y no se puede, ¿verdad? Porque cuesta, la vida cuesta hoy en día. No porque aquí de este lado sí queda más cerquita el agua potable porque como ustedes ven, aquel sector de aquel árbol que ustedes ven allá es un palo de, como se dice, de jocote, ¿verdad? Allí llega el callejón, el callejón sigue más para allá, pero hasta ahí nomás lo han dejado porque hasta ahí llega el dueño de este terreno que está acá. Es que aquí ha quedado bien encerrado. Sí, aquí. O sea, don Ernesto, que la propia calle es la que está por allá. Sí. Allá por donde entramos aquel día en el vehículo que costó. Sí, la propia calle es la que pasa aquí. Cuando compramos los muebles, recuerdan, entramos por ahí, miren. Toda la orilla. Ajá. Toda la orilla del cerco prácticamente. Y de aquí está difícil con las tuberías. Entrar hasta allá en la colonia está bastante lejos. Allá se logra ver una parte de bordo, ¿verdad? Ajá. Allá en aquel sector se logra ver una parte de bordo. Sí. Y por este otro lado igual está este bordo, pero este bordo es más grande todavía. Es que realmente yo pienso que sería buena idea lo que usted dice del pozo. No hay otra escapatoria aquí. Aquí pues ustedes pueden ver un poco sucio, pero el agua se necesita bastante. Como él dice, pues para todo es útil el agua. Para todo, para la higiene, para lavar los trastes, para lavar la ropa. Esta ropa más bien tendida, ¿verdad? Los barriles están solos, ¿verdad, don Ernesto? Sí, sí, la verdad, los barriles están vacíos el día de hoy porque la persona que nos daba el agua, la persona que nos regalaba agua, ¿verdad? Pues no sé cuál fue su motivo de las personas porque a veces uno, digamos, acarrea agua, ¿verdad? Y para serles sinceros, yo había veces que ellos me decían, mire, este, vino ya el recibo del agua. Pues yo, allá, hoy es, digamos, la fecha de lo del campo, ¿verdad? Arranque de frijoles que hubo, arranque que hubo, digamos, así de frijol, de maíz. Y pues la verdad, este, ahí anduvimos en los días que tenemos así de descanso, así como el día de hoy, pues la verdad, a veces la gente no trabaja, ¿verdad? Ajá, y ya no le quisieron dar el agua. Y ya no, ya no, ya con la agüita potable, pues la verdad ya no los quisieron dar el agua porque dijo la señora que le estaba saliendo muy caro y que dijo que la verdad que ya no los iba a dar. Bueno, yo me sentí mal, sentí un golpe tan grande en mi corazón porque, como les vuelvo y les repito, pues que uno sin el agua, es bastante eficaz en el hogar, ¿verdad? Porque uno sin el agua, pues no se puede ni bañar, no puede ni lavar trastes. Yo me puedo traer unas faldas. Ah, ¿querés faldas? Ajá. ¿Largas? Sí. ¿Para ir a la iglesia? Ah, vaya. Muchísimas gracias. Vaya, mi amor. ¿Hoy sí estás contento, Marvin? Sí. Vaya, eso me gusta, que no te quedes llorando porque aquel día no me gustó porque te quedaste llorando y me sentí mal. Vaya, mi amor. Ay, él es bien especial, la vocecita bien dulce. La de Eric. ¿Tienes la cola? Sí, ve. ¿Mas viste? Ajá. Ay, qué linda se ve. Sí, ve cuándo tiene. ¿Eh? Es que es una de安cidstudios. Es otro de los que tiene. Sí. No es unatextzysta. No es una de las pistas. Ah, déjame la pide. Osemary. Osemary. Sí, ve. Osemary. Todosicos es unér interpreter. Que si todos producen toda la camisa..? Borría.